Hola Fofa, hola Ifo, ¿cómo te fue en la escuela? Y se queda el otro en plan, no puede ser Hola que tal velociraptores y velociraptoras, bienvenidos a un nuevo vídeo de la velociraptora Blue Yo os traigo un vídeo muy especial con el que creo que nos vamos a reír bastante O al menos es lo que espero cuando entréis a este vídeo Así que, pensando en unos vídeos que poder hacer así nuevos para el canal Se me ha ocurrido que podría buscar memes de dinosaurios Y no solamente buscarlos, sino que puedo hacer un vídeo con una recopilación de ellos Y divertirnos un poco, pues con el humor jurásico que tiene algunas personas Dicho esto, ¡empecemos! Cuando tu amigo te presta su computadora y aún te tiene instalado el Windows XP Eso amigos, es un dinosaurio Este es bueno, no está tan mal, la verdad O sea, al principio cuesta pillarlo Pero luego te das cuenta de que el Windows XP Me imagino que será un programa de Windows super antiguo, ¿no? Y ahora pues en los años que corren Pues está claro que no he oído hablar de él en mi vida Así que bueno, este no está mal Aún recuerdo mi primera mascota ¡Rexy! En serio, no puedo con esta foto, tío O sea, ¿qué cojones lleva el tío este con una cadena con el T-Rex? ¿Sabes? Como un dinosaurio A este paso yo podría haberme cogido un velociraptor Blue, ven aquí, ¿dónde estás? Necesito un velociraptor ya Amor, ¿vienes a casa? No puedo, están lloviendo meteoritos Mis padres ya se extinguieron En serio Este es malo, pero a la vez es bueno Porque es como en plan de lo que está pasándole a los dinosaurios, ¿no? Bueno, es que no sé si se refiere a que si los dinosaurios existieran en este momento Pero es ahí un dinosaurio en la moto, ¿sabes? Ahí He visto muchas personas con este disfraz, la verdad Lo he visto mucho Está bastante bien Dino al maltrato de los dinosaurios Este es bueno, porque además te pone Dino con su frase dinosaurio Vale, vale, sigo leyendo Hoy rumba a mi trabajo me encontré con esta desgarradora escena Es gente malvada Solo miren cómo trasladan a este dinosaurio en un camión Por favor, ayúdame a compartir esta imagen si tú también estás en contra del maltrato de los dinosaurios O ponen defensos animalitos, pero no pasa nada Por cada ley se donará un dólar para salvar la vida de un indefenso dinosaurio Y eso ya el dinosaurio con la cima esa ahí en el morro, ¿sabes? Como... La pregunta es ¿Será esto lo que pasará en Jurassic World 3? Os he dejado pensando ahí, ¿eh? Siguiente Vale, este es bueno, pero no solamente porque sea esta escena Sino porque esto pasa en la vida real Y decirme a quién no le ha pasado esto Cuando mis amigos se enteran que tengo chicles Surprise, motherfucker Ah, por ti Porque quieren comida Esto pasa en la vida real Seguro que te ha pasado Like si te ha pasado Y de hecho, también hay bastantes memes de Jurassic World y Jurassic Park Si queréis que también haga una recopilación de memes de Jurassic Park o Jurassic World que vaya encontrando Ya sabéis, dejadme en los comentarios y quizás lo haga Pero esto es real Como la vida misma Like si te ha pasado Compañeros, no se peleen Compañeros, no se peleen Como cuando haces un meme con esta escena de Jurassic World, ¿no? Sé que es la misma escena que la otra Pero bueno, me ha hecho gracia ponerla también No tiene mucha risa, no tiene mucho humor Pero, oye, a lo uno le da la gracia Yo es que me río casi con cualquier cosa Menos cuando es muy malo el chiste Pero tú dame a un dinosaurio que hace el tonto Cualquier cosa Y Blue se ríe Así soy yo Siguiente Chu, fuera Estás arruinando mi historia Vale, aquí tenemos un dilema No sé si el que lo está diciendo es Jesucristo O lo está diciendo el dinosaurio Pero a mi parecer yo creo que lo está diciendo el dinosaurio Porque está como ahí en plan en medio En plan no me arruines mi historia Así que Esto está bien porque Más que nada porque la gente que cree en Dios No acepta la existencia de los dinosaurios Y a lo mejor la gente que cree en la existencia de los dinosaurios No acepta la existencia de Dios En fin, es como un debate ahí, ¿no? Entre razas, entre dilemas de estos religiosos Y cosas de estas, ¿no? Pues no sé Pero yo opino que cada uno crea lo que quiera Aunque yo sí que creo en la existencia de los dinosaurios Eso es 100% real no fake Eso es verdad Este meme no sé si es poco conocido Pero he encontrado bastantes que se hacen con esta intención Os voy a explicar así un rapidito Estos dinosaurios que veis ahí arriba tan amorfos Con la mandíbula quitada Es como que son dinosaurios de goma Típicos dinosaurios que a lo mejor le compran a los niños pequeños Para que jueguen Yo no he tenido estos dinosaurios en mi vida Dios quiera que no Porque vaya caras que tienen Son súper amorfos Así que lo que hacen es poner la boca por dentro Como si solo tuviesen la mandíbula de arriba, ¿no? Y empiezan a hablar pues tal que así Hola, Fafa Hola, Ifo ¿Cómo te fue en la escuela? Y se queda el otro en plan No puede ser Finofaurio se está reproduciendo como conejo Es como muy bueno, ¿no? En plan ahí Tiene su punto de gracia Lo he puesto porque me ha parecido gracioso Ya está Puta Era hoy Y así es como se extinguieron los dinosaurios Este la verdad que si no lo entiendes Pues no vas a verle la gracia La cosa es que se decía de un arca de Noé Que se llevaba a todos los dinosaurios Uy, dinosaurios Blue, ya no sabes lo que dices Empieza a entender un poco tus palabras, ¿vale? Perdón, voy a seguir Lo digo En lo que se decía de un arca de Noé Que se llevaban a los animales Porque iba a haber una inundación y cosas de estas Yo creo que este es un tema más religioso que otra cosa Pero si tú sabes de lo que estoy hablando Pues sabes que ahí van los animalitos ahí todos juntos En el arca de Noé Y ves que hay dos terres Que están ahí en la tierra Con todo inundado Es en plan Puta, era hoy No sabía que era hoy Así es como se extinguieron los dinosaurios Bonito, ¿verdad? Siguiente Los dinosaurios existen Los envidiosos dirán que es una lagartija en el parabrisas Ah, vale Entonces yo soy envidiosa Este no hace mucha gracia Pero me ha parecido curioso Porque es que también Me planteo la situación en la que está pasando todo esto O sea, el tipo que está haciendo la foto Está pasando estas cosas Va con un coche Y de repente Una lagartija O un lagarto No sé lo que es Se le pone encima del cristal ¿En qué momento del día vas tú con el coche Y se te sube una lagartija Al cristal del coche? Es que no sé Pero a mí no me ha pasado eso nunca O sea, es que no No veo yo un momento en el que una lagartija Empieza a pensar que la pusieron ahí Y pobrecita ya Mal trató animal Pobrecita, en serio Me da pena ¿Por qué cambio a los dinosaurios? Por gente como esta Esta la verdad me ha gustado Está muy bien esta Además que te deja pensando En la mierda de gente Que existe en este mundo hoy en día Y si Dios A lo mejor no tenías que haber Dejado a los dinosaurios Cambiarlos por nosotros Porque creo que solo ha traído desgracia ¿No? Es un meme para recordarnos Lo patéticos que somos Los seres humanos Like por los dinosaurios Coño Vivan los dinosaurios Y los velociraptores ¿Qué cojones? Frase para tu día Si te sientes inútil Siempre puedes imaginarte A un Terresa haciendo la cama En serio Es que no puedo con esto, tío Es que mirad al pobre Terresa Ahí en plan Imaginad un puto Terresa ¿Sabes? Un puto fucking Terresa Ahí en su casa No, intentando coger las sabanas De... ¿Qué no puede? Porque no tiene manos Pobrecito, en serio Pobre Terres Cada like es un... Es una prótesis Para las manos del Terresa Para que aprenda A hacer la cama mejor Sí, pobre Terresa Yo creo que con la boca Lo haría mejor, la verdad Like por el Terresa Este no va a costar leerlo Pero más que nada Porque no hay que ver más Que la ortografía Para pensar estas cosas Vamos a intentar leerlo Venga Ya vayase a dormir Hijo de su chingada madre O no le van a traer nada A los reyes magosaurios Ya duérmete Cabrón Que todavía tenemos que ir A por el Hot Wheels Que apartamos en la aurrera Pero mamá No tengo sueño Es que... Es bueno más que nada Porque tú ves la escena De los dinosaurios Y es que te imaginas Que están hablando Y están diciendo esto Y me encanta Como han escrito Hot Wheels Me encanta Como han escrito Hot Wheels En serio Es que me encanta Hot Wheels Vivan las marcas ¿No? Ahí bien Vizas Pobre dinosaurio Que no quería dormir Para que no vengan Los magosaurios Seguro Que a alguien más Le ha pasado Like si tú también Te quedabas despierto Para cuando viniese Los magosaurios Pillarles Sin fragantí en tu salón Esto vamos Como la vida real Yo os digo Los dinosaurios Se extinguieron Decían Y esto es buenísimo O sea Imaginad al puto Fucking T-Rex Ahí saltando En la vida real Sabes con unas personas Ahí con unos niños Que si fuera como el T-Rex Ahora mismo Por cada salto Los niños Hacen Hacen fly Vuelan Se van a la puta Like por el T-Rex Que salta la gomba Tienes que cumplir Tus sueños T-Rex Vale no Ahora ya en serio Tío ¿Por qué todo el mundo ¿Por qué todo el puto mundo Hace bullying A los T-Rex? En serio No alcanzo a pedir el deseo Y ponen al puto T-Rex Ahí intentando Coger la lamparita De Aladín Mágica Para pedir su deseo De tener los brazos fuertes Y por fin poder Coger lo que le dé la gana Es que es buenísimo Esto tío Pero madre mía En serio Esto va para un hashtag Vamos a hacer un hashtag Velociraptores Hashtag en los comentarios Hashtag T-Rex Cumple tus sueños Os lo voy a dejar en la pantalla Para que lo pongáis Por cada hashtag Es un Es como decirlo Un pequeño boleto A la felicidad de los T-Rex Y hacer que tengan Los brazos fuertes Como veis en el bocadillo Like por el T-Rex Hashtag Cumple tus sueños T-Rex Ahí lo tenéis en la pantalla Para terminar Velociraptores He dejado Esta última imagen Que me hace muchísima gracia Y no solamente eso Sino que además La tengo colgada En mi Instagram Sígueme en Instagram Y bueno Velociraptores Vamos a leerla Porque creo que esto ya es El más grande bullying Al puto T-Rex Da mucha pena En serio Así que ya sabéis Hashtags T-RexeFeliz O RexeFeliz Lo que sea Lo voy a poner ahí O sea que ya sabéis Lo que tenéis que decir Vamos allá Vamos a gastarle Una broma telefónica Al T-Rex Hola Me cago en la puta Jaja Es gracioso Porque no puede acercarse El teléfono al oído Y todos ahí LOL XD Todos riendose Es como en plan Ya sabéis La gracia está en eso El puto T-Rex No tiene manos No tiene brazos Y el pobre pues Creo que se hacen muchos memes Despreciando al T-Rex Así que creo Que vamos a hacer Un apoyo Nosotros los velociraptores Para nuestro amigo el T-Rex Y que no se le haga tanto bullying Porque es que ya Da pena Pobrecito T-Rex En serio No te preocupes T-Rex Los velociraptores Te ayudaremos a ser fuerte Y cumplir tus sueños No te olvides de cumplir tus sueños Importante Y bueno Velociraptores Hasta aquí llegaría El vídeo de hoy Espero que os haya encantado Porque no solo hacer Este tipo de vídeos Porque más que nada Blue se nota Se nota de sobra Que no tengo humor Para estas cosas Que me río como una mierda ¿No? Que no soy para hacer estas cosas Pero bueno Si os ha gustado Lo importante es que decís Un super me gusta O si no es una manada Si no pertenecís a ella Y por supuesto Estoy pensando en hacer Cosas nuevas en el canal Para divertirnos un poco Para distraernos Y que no sea tan monótono Simplemente gameplays O simplemente un tema Así que para celebrar Estas cositas que estoy haciendo Voy a deciros Que me dejéis en comentarios Cualquier otra idea Que tengáis Que os gustaría que hiciese En el canal En plan blue Pues mira Haz un vídeo de esto O haz un reaccionando A memes de no sé qué O reaccionando a no sé cuánto Aunque no sean vídeo reacciones Me da igual lo que sean Pero si tenéis una idea Me la dejáis en los comentarios Y si me gusta No dudéis Que saldrá en el canal Aunque un reaccionando A memes de Jurassic World No estaría tan mal Ese me gusta Igual me lo apunto Así que Velociraptores Un saludo Para todos Hashtag Terres Sed feliz ¡Gracias!